Adyacente. Adyacente viene de yacer, que es estar, ad, al lado. Si yo digo, la guapa bióloga, aquí la palabra más importante es bióloga. Es un nombre, pero tiene una palabra al lado que la completa. Completa su significado. De todas las biólogas que hay, estoy hablando de la guapa. Pues esto que va al lado es un adyacente, pero normalmente todos los adjetivos que hay al lado de un nombre son adyacentes. El coche rojo. Rojo sería un adyacente. Está al lado y completa el significado. Dice algo más, una propiedad. Pero, se suele poner adyacente a un síntoma preposicional que hay al lado de un nombre. Por ejemplo, las guerras del hambre. La palabra más importante es esto, que es un nombre, pero al lado tiene un síntoma preposicional que completa lo que quiere decir. ¿Vale? Podrían ser muchas guerras. Las guerras de Troya, la guerra del Peloponeso, cualquier guerra. Pero son las guerras del hambre. Esto es un adyacente porque completa el significado. Y no siempre tiene por qué llevar la preposición de. Por ejemplo, yo puedo decir, carne con tomate. Con tomate, identifica qué carne estoy tomando. Carne con tomate. Sintoma preposicional, porque comienza con una preposición adyacente. Como yo veo, lo que hacéis, normalmente a esto no se le pone adyacente. Pero a esto sí. Pero esto sigue siendo un adyacente aunque no lo ponga a ella. No sé, tú haces lo que te diga tu profesor. Que te dice que ponga adyacente, lo pone. Los adjetivos son adyacentes. Y los sintomas preposicionales que completan el significado de un nombre también son adyacentes. ¿Vale?